¿Qué es la felicidad de Guatemala? En la cual tenemos que seguir remontando y anotando y bueno, demuestra el coraje y la casta de los jugadores. Yo creo que cualquier gol que hagamos es mérito, ¿verdad? Si se ve el trabajo que se hizo en la construcción y desde donde empezamos las jugadas, creo que, o si no en las transiciones también, que aprovechamos esos momentos y bueno, eso es el fútbol, ¿verdad? El coraje, la garra, la entrega, creo que también la jugada es a balón parado, ¿verdad? Así fue como Guatemala se fue metiendo, se fue metiendo y metiendo a la afición también y eso le dio muchísima energía. Nosotros hablamos acerca de tratar de mantener a la afición afuera con nuestro fútbol y con goles, pero como te digo, Guatemala nunca bajó los brazos y bueno, nos hizo trabajar bastante. Sí, difícil, nunca es bueno por el momentum que hay en el juego, ¿verdad? De que te anoten tan tarde o terminando el primer tiempo, pero bueno, yo creo que lo que comunicamos a los jugadores es que mantuviéramos la cabeza fría, que seguiéramos trabajando en nuestro plan y bueno, eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Cuando salimos del segundo tiempo pudimos aprovechar los descuidos y los contragolpes y anotar de esa manera.